chakira habla de su demanda en españa por evasión fiscal en su entrevista para la revista ella chakira afirma que las acusaciones en su contra por fraude fiscal son falsas hola 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 mi gente bonita bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal tv frándula exclusiva bueno actualmente chakira tiene seis acusaciones en su contra por declaración ante la hacienda española a pesar de que tuvo la oportunidad de no ir a los juzgados la cantante declinó la oferta e ir a juicios en caso de perder la demanda chakira podría pasar hasta ocho años en prisión chakira está convencida de que las autoridades españolas han armado una campaña de desprestigio en su contra para forzarla a llegar a un acuerdo bueno hace unos meses se dio a conocer que chakira iría a juicio por la serie de acusaciones que se tiene por evasión fiscal en españa debido a que supuestamente la colombiana no pagó impuestos entre 2012 y 2014 a pesar de que la intérprete de estoy aquí tenía la posibilidad de llegar a un acuerdo con la fiscalía de barcelona para evitar los tribunales ella decidió declinar esa opción y probar su inocencia en los juzgados ahora la cantante abrió su corazón y habló sobre el tema en su más reciente entrevista para la revista estadounidense ella donde aseguró que no les debe nada a las autoridades españolas y considera que las acusaciones en su contra son falsas tengo que luchar por lo que creo porque estas son acusaciones falsas en primer lugar no pasé 183 días al año en absoluto estaba ocupada cumpliendo con mis compromisos profesionales en todo el mundo en segundo lugar pague todo lo que decían que debía incluso antes de que presentara una demanda así que en realidad no les debo nada manifestó de igual forma contó que ha buscado asesorías de una de las cuatro firmas de especialistas e impuestos más grandes del mundo por lo que confía que la demanda resuelve a su favor y probar su inocencia